Buenas tardes ingenieros, compañeros. Hoy día vamos a hablar acerca del arte greco, de la cultura del arte clásico. Bueno, en sí, primero vamos a hablar de los rasgos de ideales que esta cultura tenía. Dice que al momento de hablar de la belleza, todos deberían ser bellos, tener una belleza hecha por su proporción, una medida que sea perfecta. Porque las personas que estaban feos, deformes o que no cumplían con los ideales de belleza que esta cultura exigía, eran excluidos de este ideal artístico del que estamos hablando. Algunos de los rasgos del arte griego son el respeto a la tradición, la combinación y la utilidad de la belleza, como les había mencionado antes, la íntima relación entre arte y religión. Esto era una cosa muy imprescindible que tenían que verdaderamente realizar. También las relaciones en las construcciones de la política, porque si una persona se fijaba con la otra y necesitaban encontrar el matrimonio y eran de diferentes ideales políticos, entonces ellos no estaban permitidos de esto. Vamos también a hablar acerca de la arquitectura griega. Esta arquitectura tenía tres arquitectónicos griegos que eran fundamentales. El orden dórico, el orden iónico y el orden corintio. En una conclusión, al hablar de este arte nos damos cuenta que esto hizo un referente en la civilización occidental que perduraba hasta nuestros días, o sea, perdura hasta el tiempo de hoy. Porque los modelos griegos de la antigüedad son tenidos como clásicos y los caones escultóricos y los estilos arquitectónicos han sido recreados una y otra vez a través de la historia del occidente. Gracias. Gracias.